Hola, hola Soy Gabriel Y así reaccionamos Vamos a ver señores Un nuevo video de Esto es Argentilandia Hay que salir el título Ahí está señores Esto es Argentilandia Voy a pararle un ratito por ahí Para agradecerle a Diego Que es el canal de Esto es Argentilandia Y decirle que la verdad es que me recomiendan Muchísimo los videos de su canal Y estoy muy contento de que nos haya dado permiso para reaccionar El video que traigo el día de hoy Que me recomendaron reaccionar Es este que dice Javier Milei quiere vender al empresario mexicano Carlos Esblín, empresa argentina de satélites La verdad no sé si a día de hoy Será muy rentable De pronto para México Comprar alguna empresa en Argentina Comprar alguna patente Comprar, no sabría como llamarle señores Si sería rentable Si sería beneficioso O no Con la situación que está pasando Argentina No sé porque creo que hay una incertidumbre Más que una incertidumbre económica Por las cosas que están pasando Por los impuestos Por las devaluaciones Por el riesgo país Y demás cosas que hay en Argentina Actualmente Pero pues no lo sé Porque también he escuchado de casos En donde les han vendido empresas Que prácticamente están casi como que Con poco auge Casi no las quieren Las compran Caen en manos de personas Que hacen una labor impresionante A nivel de mercado Y ellos logran llevarla a un nivel En donde uno decía No hay esperanza para esta empresa No hay esperanza para esta marca Y de pronto Y Carlos Slim No sé Al que dice aquí Que le piensa vender Pues es un máster Ha sido el hombre más millonario del planeta Durante varios años Ha estado por encima de varios inversiones De varios millonarios de Estados Unidos En diferentes partes del mundo Por ende pues No me sorprendería Si de pronto se anima Porque como es una persona de negocios Y sabe mucho Pues de pronto Y sepa como levantarla Se corre el rumor Y muy fuerte Ajá Que el empresario mexicano Carlos Slim Negocia con el nuevo presidente de Argentina Javier Milei La compra de Arsat Por aproximadamente Arsat 930 millones de dólares Uuuu Se dice que la operación de venta de Arsat Avanza Mediante Zoom Hablaron integrantes del equipo de Javier Milei Y ejecutivos de Claro Y ejecutivos de Claro De Argentina Para llevar a cabo Este negocio Ah En dicha reunión Se discutió El precio Del Arsat Y como dijimos al principio Se habló de un valor aproximado A los 930 millones de dólares Guau Eso es bastantísimo Escucharon bien 930 millones de dólares Para Carlos Slim No sería una compra muy difícil de concretar Claro Porque el empresario Compró una empresa similar a Arsat Llamada Embratel Que dicha empresa Había sido fundada por militares brasileros Ah En Argentina Aproximadamente ya existen Más de 30 empresas En las que el Estado Es el accionista mayoritario Sin embargo Arsat Es de las pocas Que obtiene utilidades Hoy a la mañana Informaron Que el nuevo presidente de Argentina Javier Milei Viajería mañana a Estados Unidos Para visitar Miami Y Nueva York Pero hace pocas horas Se suspendió el viaje a Estados Unidos Muchos periodistas Dicen Que es por los sorpresivos cambios En el armado del gabinete El nuevo presidente de Argentina Javier Milei Confirmó algo que muchos esperábamos Que Patricia Burlich Sea la nueva ministra de seguridad Ella fue rival en las elecciones Junta a Sergio Massa Claro Hoy se confirmó Que se une a Javier Milei Y será la nueva ministra de seguridad Ella es nuevamente Ministro de seguridad Ya que fue En la presidencia De Mauricio Macri Y hablando de Estados Unidos El anterior mandatario Sí Trump Donald Trump Llamó en las últimas horas A Javier Milei Para felicitarlo Por el triunfo De Balotage Del pasado domingo 19 de noviembre Y le dijo Que ese resultado Está teniendo impacto mundial Y también le confirmó Que viaja En las próximas horas A Buenos Aires Sí Donald Trump Vendrá a la Argentina Ya confirmaron su visita Bolsonaro Y Trump También se corre Un rumor muy fuerte Que venga a la Argentina Nayib Bukele Presidente del Salvador Hoy Hace pocas horas Desde Acapulco Abrió el gran López Obrador E informó El gran trabajo Que está haciendo Luego del huracán Otis Que tristemente Golpeó Y mucho En esos lugares Escuchemos a López Obrador Que demuestra Una vez más Que es un presidente Solidario Inteligente Pero Sobre todo Con un gran corazón Y que escucha al pueblo Escuchemos El gran trabajo Que está realizando Junto a todo su grupo de gente Pero antes Como siempre te digo Dejen su like Claro Y compartan el video Y gracias Mil gracias Por el apoyo de siempre Abrazo gente Se los quiere Señor Presidente A pesar de las críticas Que ha hecho usted A los altos sueldos Que tienen los ediles En Acapulco En sueldos y gestión Les haría un llamado A donar transparentemente Su sueldo La gestión mensual Y apoyar A los damnificados Que Como usted lo acaba de decir Son muchos Y se está invirtiendo mucho Les haría un llamado A ellos A los ediles Del puerto de Acapulco De los regidores Que tanto usted ha hecho Es voluntario Es por convicción Y yo creo que todos Están ayudando Y van a seguir Ayudando Y este Recuerden Y esto lo debemos De tener muy presente Siempre lo digo Porque cuando Estábamos En la lucha Por la transformación Había la creencia De que el presupuesto Era del gobierno Y nosotros Hablábamos Y hablábamos Haciendo conciencia Aclarando De que el presupuesto Es dinero del pueblo Claro Nosotros somos Simplemente Administradores Nada más De los dineros Del pueblo Y lo que tenemos Que procurar Es administrar Ese dinero Con honradez Porque es Claro Dinero bendito Dinero del pueblo Entonces El presupuesto Se va a usar Para ayudar A la gente Y si los servidores Públicos Quieren aportar Pues Adelante Pero nosotros Tenemos En el gobierno La obligación De atender Al pueblo La función Principal De cualquier gobierno Es Procurar Garantizar La felicidad Del pueblo Claro Claro Eso es lo más importante Entonces Todo lo que se requiera Además Tenemos Presupuesto Se ha recuperado La economía De nuestro País Y No tenemos Necesidad De Pedir Deudas O Contratar Deuda Hay recursos Suficientes Y En estos casos Pues no hay límites Porque si se tratara De Una obra Faraónica Superflua Pues no la hacemos Pero se trata De algo Social Humano Claro Y Se va a ayudar Se va a seguir Ayudando A todo El pueblo Que También Se tenga en cuenta Que Van a seguir Recibiendo Esto también Con el apoyo De Las tiendas Departamentales Que nos están Vendiendo Una canasta De 24 Productos A precios Justos Entonces Es un contrato De 3 Millones De canastas Que nos Alcanza Para 3 meses Entregando Una canasta Por semana A cada Familia Voy a gobernar Buah señores Correctitud Y justicia Buah señores Es impresionante La verdad es que si Cuando nosotros vimos Con respecto a todo lo que había pasado En Acapulco Efectivamente Yo creo que Ahí en ese caso En ese tipo de cosas No se debe Pedir O sea No se debe decir A la gente Sabes que Apoya al pueblo Etcétera Etcétera Porque Creo que es algo Que debe salir del corazón O sea Hay ocasiones En las que si se han visto Cosas Donde La gente sale Y ayuda por si solo Y creo que en este caso Los empresarios O demás Que tienen construcciones Por más que haya habido Embates y todo Si se han beneficiado Deberían ayudar Por cuenta propia Entonces es verdad Eso no se tiene que pedir Por otro lado Es verdad también Que el gobierno No son los que ponen El dinero Para hacer trabajo El gobierno Solamente tiene que administrar Porque el dinero Viene de parte Del pueblo Todo eso que se recauda Por impuestos Que se recauda Por energía Que se recauda Por el agua Que se recauda Por los predios Y demás cosas Por contribuciones Por el seguro Y todo lo demás Todo eso que se recauda Lo que hace el gobierno En turno En este caso Es recaudarlo Y tratar de invertirlo En obras O en cosas Que puedan beneficiar Al pueblo Entonces No es que A nosotros Como ciudadanos Nos está haciendo Un favor El gobierno El gobierno Está haciendo Lo que tiene que hacer Igualmente Si hay empresas privadas Que también se han beneficiado También podrían Tranquilamente decir Saben que Nosotros vamos a aportar Con víveres O vamos a ayudar En la reestructuración De las calles Vamos a ayudar En la limpieza De las playas O algo Sobre todo en este caso Que fue tan conmocionado Eso es mi opinión Personal señores Y a mi me parece Que pues han hecho muestra O sea Lo que a mi me han dicho Por interno A nivel de Instagram A nivel de Facebook Me han dicho Que se trabajó duro Para tratar de construir No sé a día de hoy Cómo estará Acapulco Si ustedes pueden Váyanos a seguir Por Instagram Por TikTok Y por Facebook Y mándenos por allá Las imágenes De cómo va Acapulco En la actualidad Dijeron que iban a tratar De hacer construcciones En otro sector Para tratar de darle Los damnificados Las personas Las personas que lo habían Perdido todo Porque nosotros vimos En ese momento Que no solamente Hubieron casas devastadas Hubieron casas Que se fueron abajo Hubieron lugares Que se cuartearon Incluso hubieron carros Que terminaron Encima de los techos Terminaron en la parte Alta de cerro Carros que quedaron Como si hubiera sido Cuando está jugando Un niño De pronto los tiene que recoger Y ponerlos en una bolsa Y los tira así Al azar O sea cogió Ese Ese Momento Como les podría decir Ese huracán Cogió todo Y revolvió todo Como si hubiera sido Una cosa De juguetes Como si Cuando el viento Va levantando las hojas Así Y la verdad Da mucha tristeza Porque conocemos Nosotros a Acapulco Como un lugar hermoso Muy bonito Pintado a nivel internacional Como uno de los lugares Más Masivos Por aceptación A nivel turístico Y Que ahora verlo De esa manera Es muy triste Sin embargo Espero que se haya Trabajado súper bien Y que pues también En este caso Porque a veces El gobierno recauda Que hay en manos De otras personas Que son los delegados Para hacer Y a veces no lo hacen Y finalmente Termina quedando mal El gobierno Entonces está muy bueno Que se ponga En manos de la gente O de un organismo Al que se le ¿Cómo se podría decir? Se le fiscalice O de pronto se le haga Un seguimiento Una supervisión Para que llegue A manos de la gente Porque a veces Son los organismos Los intermediarios Los que no hacen llegar Esos recursos Que si se recaudaron Para el pueblo Y ese dinero Que si se dio Pero bueno Aunque el tema es Acerca de Javier Milay Quiere vender al empresario Carlos Slim Pues quien sabe 950 millones No sé Si será una cifra Grande Para el empresario Mexicano Yo creo que no lo es Porque la última vez Que nosotros vimos El ranking De las personas Más adineradas Y más millonarias Del planeta Carlos Slim Para un empresario Como el mexicano Que está acostumbrado A trabajar duro A tener esa visión Más allá de pronto De 900 millones Tal vez No sea como que Un golpe tan duro Para él Yo digo que ya Pues para estar negociando Todo eso Él ya tiene que tener Visionado Y tiene proyectado Más o menos Cómo puede hacer resurgir O cómo va a trabajar Para sacarle rapidito La inversión a eso No tengo más que decir Que agradecerles Por el apoyo Y ahora sí Habiendo dicho todo eso Y sin más que decir Con nosotros Será hasta un próximo video Hola hola Soy Gabriel Y acento Y así reaccionamos